Te presentamos a las deportistas reales que inspiraron las pelotaris 1926. Te contamos los grandes retos que enfrentaron y el duro entrenamiento al que se sometieron las protagonistas. Primero lo básico. ¿Qué son las pelotaris? Así se le llama a todas aquellas personas que juegan a la pelota en un frontón. Aunque la pelota vasca y sus múltiples modalidades, como el frontón y el trinquete, existen desde hace años, a principios del siglo XX un grupo de mujeres llegó a revolucionarlo todo. Tenemos la oportunidad de cambiar las cosas, chicas. Ellas se convirtieron en las primeras deportistas profesionales de la historia. ¿Puedes creerlo? En una época en la que era prácticamente imposible la presencia femenina en el mundo de los atletas, las pelotaris tomaron su raqueta y cambiaron el mundo del juego. Este grupo de mujeres ganaban el triple que cualquier obrero y llenaban los frontones de España, México, Cuba y otros países de América. Incluso tenían montones de fans que las idolatraban. Ahora llegó a VIX Plus, las pelotaris 1926, una serie exclusiva inspirada en aquellas que hicieron posible la incorporación de las mujeres a los deportes. Esta nueva serie está protagonizada por la actriz mexicana Zúria Vega, la estrella de Elite, Claudia Salas y María Denati, quien también participó en Nacho. Ellas tres dan vida a las exitosas pelotaris de la década de los 20, quienes a pesar de gozar del dinero y de la fama al ser celebridades del deporte, se enfrentan a todo tipo de retos por el simple hecho de ser mujeres. Los hombres pagan porque los excita ver a mujeres corriendo detrás de una pelota. Aunque las pelotaris tenían muchos admiradores y movían grandes sumas de dinero a través de las apuestas, la realidad es que las jugadoras eran tratadas con desprecio en los frontones. La razón? Sencillamente por ser mujeres en un espacio que históricamente había sido ocupado por hombres. Pero ellas hicieron frente a los prejuicios que las perseguían por hacer aquello que se suponía no debían hacer. Aunque esta serie está ambientada en un periodo que pasó hace casi 100 años, en ellas se exponen temas que te sonarán bastante familiares todavía. Esto estaba pasando en el 26 y a día de hoy creo que salgo a la calle y puedo seguir viendo y viviendo esto. Entonces ahí da mucho que pensar. El esplendor de las pelotaris cambió de forma drástica en los años 40, principalmente para aquellas que vivían en España. Como consecuencia del régimen franquista, se comenzaron a restringir las licencias para que las mujeres jugaran a la pelota vasca. Los altos mandos de la época estaban en contra de la presencia femenina en este deporte, por lo que pusieron trabas para que se retiraran del frontón y algunas surtieron efectos. Una de esas medidas, por ejemplo, era obligarlas a usar faldas hasta los tobillos. Representa usted todo lo que odio. Ustedes las pelotaris no son deportistas. Las afortunadas pudieron migrar a México y seguir compitiendo, pero hubo quienes tuvieron que dejar atrás su sueño para ganarse la vida de cualquier otra manera. Las pelotaris continuaron jugando hasta la década de los 80, cuando su época de oro llegó a su fin. Por desgracia, después de lo que lograron estas atletas del siglo XX, la popularidad de las pelotaris fue disminuyendo con el paso de los años. Es así como las pelotaris 1926 volvió a poner el foco sobre estas mujeres para permitir que nuevas generaciones conozcan su importante historia. No solo eso, sino que también ahonda en la disparidad de género que sigue existiendo, principalmente en el mundo de los deportes. Y más siendo deportistas, porque el apoyo sigue sin ser el mismo para el sexo femenino que para el masculino. Muchas cosas en las que se van a relacionar, no solo con chelo. Las estrellas de las pelotaris 1926 tuvieron que trabajar arduamente para convertirse en las exitosas deportistas de los 20. Y lograrlo no fue cualquier cosa. Ellas recibieron ayuda de algunas de las mejores pelotaris de la actualidad, como la vasca Mayder Mendizábal, quien a sus 46 años continúa formando parte de la elite de esta disciplina. Mayder reconoce la necesidad de promocionar la pelota vasca, principalmente entre las mujeres, tal y como lo hace las pelotaris 1926. La pelota tiene que salir fuera, aparecer más en la televisión, ser más atractiva. La mexicana multimedallista Rosa Flores y su madre, la leyenda pelotari Hortensia Buendía, también ayudaron a las actrices de la serie de VIX Plus a prepararse para sus respectivos papeles. Hortensia tiene más de 80 años y aún así visitó el set de las pelotaris 1926. Ella les contó su experiencia profesional a los protagonistas del programa y no pudo evitar derramar una que otra lágrima al verlas vestidas como pelotaris. Incluso Claudia Salas, quien da vida a Aidoia en la serie de VIX Plus, confesó lo agradecida que se siente por haber contado con la ayuda de estas distinguidas deportistas. Pero hemos tenido dos ángeles muy guays que son Maider Mendizábal y Rosa Flores, ambas campeonas del mundo, una rosa mexicana y Maider es de aquí del País Vasco y nos han enseñado muy bien. Ya sea dentro o fuera de la cancha, las estrellas de las pelotaris 1926 están listas para que conozcas la historia de Chelo, Idoia e Itzi, jugadoras de pelota vasca inspiradas en mujeres reales que rompieron los estereotipos de su época. ¿Y tú? ¿Ya empezaste a ver las pelotaris 1926? ¿Conocías la historia detrás de estas poderosas mujeres? Si quieres aprender más sobre ellas, no puedes perderte los nuevos episodios que se estrenan cada viernes exclusivamente en VIX Plus. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y si llegaste hasta el final, comenta con un emoji de raqueta para saber que lo lograste. Esto fue Muy Pop y nos vemos a la próxima. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para enterarte de todas las historias de tus famosos favoritos.